Muy buenos días a todos nuestros oyentes, no radio oyentes, del podcast de Universae. Hoy tenemos a un invitado excepcional, como siempre, pero nosotros siempre traemos invitados excepcionales, que es Miguel Ángel Erchiga, director de Tecnologías, Proyectos e Innovación, no sé si lo he dicho bien y completo, de Grupo Caliche, que es una empresa murciana, generalmente de transporte, aunque creo que, bueno, tenéis ahí distintas áreas que son muy interesantes para tocar en el podcast. Caliche, que además es una palabra, hablábamos off the record antes de empezar la grabación, muy murciana, ¿no? ¿De dónde viene? Pues correcto, Caliche, yo que vengo de Madrid, lo primero que hice fue investigar a ver dónde salía. El Caliche es un juego tradicional murciano, muy similar a los bolos, que se jugaba mucho en las peñas huertanas, y la verdad es que viene del abuelo de los fundadores, que le conocían con ese nombre porque jugaba ese juego. De ahí iniciamos con la empresa de transportes, empresa de transportes que es la matriz de lo que ahora mismo conocemos como Grupo Caliche, cumplimos 55 años en este 2024, pero para que os hagáis una idea, transporte, logística, telecomunicaciones, energía fotovoltaica, economía circular, o sea, tocáis inteligencia artificial, muchísimos palos. Correcto. Así que, hoy, en el podcast Universae, Grupo Caliche. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Fantástico, Miguel Ángel, cuéntanos un poco, has dicho empresa de transporte, Grupo Caliche, el transporte es la matriz, el origen, el inicio, pero vais no solamente avanzando en el transporte, sino también abarcando otras áreas. En esas áreas, toda la parte tecnológica, ¿cómo está afectando al sector del transporte? Pues mira, una de las ventajas del Grupo Caliche es que esa experiencia que tenemos en diferentes sectores, incluso ahora que nos hemos adentrado en el mundo de la inteligencia artificial, nos permite aplicar sinergias y best practice de otras áreas al mundo del transporte. El mundo del transporte siempre ha estado en constante evolución, pero gracias a todo lo que está surgiendo en el mundo de las tecnologías ahora mismo, ya no es que esté evolucionando, es que se está transformando totalmente. Claro, como muchos otros sectores. Correcto. ¿Qué sucede? Que el mundo del transporte era un sector muy tradicional en el que había mucha tarea manual, mucha tarea, pues bueno, en el cual siempre estábamos centrados en las personas, y ahora a esa forma de focalizarnos en las personas tenemos que ir metiendo en la tecnología porque los márgenes tan estrechos en los que está empezando a gestionarse el mundo del transporte hace que tengamos que ir sí o sí a la optimización, a ser capaces de ser mucho más productivos y para eso la tecnología está siendo fundamental. Evidentemente la irrupción de la inteligencia artificial en esa optimización tiene un papel fundamental. Nosotros en Grupo Caliche tenemos una inteligencia artificial hace ya tres años desarrollada internamente que nos permite toda la gestión del grupaje que hasta ahora eran ocho o nueve horas de una persona, hacerlo automáticamente. Vas metiendo las diferentes cargas y esa inteligencia artificial se encarga de trazarte tus rutas, conformar los camiones, tener en cuenta la incompatibilidad de producto, la incompatibilidad de temperatura, por dónde gestionar la ruta para que sea más eficiente porque la IA también está ayudando mucho a ese objetivo que tenemos todos, medioambiental, de ser cada vez más eficientes. La verdad es que la IA está haciendo una revolución en esa optimización. No podemos olvidar también la aparición, por ejemplo, de aspectos como el blockchain que aunque últimamente está un poco más de capa caída, vino a dar mucha seguridad a las transacciones. El problema con el blockchain también es que el negocio del transporte es un negocio global y mundial. Al final el blockchain pretendía democratizar o pretendía que el dato no estuviese en posesión. Claro, dar confianza en ese dato. Claro, ¿qué sucede? Imaginad cómo suena ese mensaje de democratizar y externalizar el dato en ciertos países que precisamente son muy cerrados y muy opacos. El blockchain lo va a tener muy complicado. Y para mí el tercer eje de tecnología que a nosotros en Grupo Caliche nos está haciendo ganar muchísimas ventajas competitivas es el tema del Big Data y el análisis de información. Creamos un Data Warehouse que nos permite no solamente tomar decisiones en tiempo real de lo que está sucediendo a día de hoy, tanto a nivel operativo como a nivel económico, sino que ese procesamiento de la información que vas guardando te permite construir tendencias y saber qué va a pasar. Es decir, estamos pasando de gestionar viendo qué ha pasado y qué está pasando a empezar a gestionar con qué va a pasar. Y eso se consigue gracias a la cantidad ingente de datos que eres capaz de procesar con un sistema como un Data Warehouse. En el siglo XXI dicen que la información es poder más que nunca. Correcto. Y tened en cuenta que una empresa de transporte, y esto es muy importante porque a veces la gente no es consciente, pero una empresa de transporte no solamente gestiona datos internos. Hay una serie de variables exógenas que también le influyen y que si las va recopilando y las va analizando y las pone en contraposición a los datos que sí genera, va generando esas tendencias. Por ejemplo, las políticas de precios evidentemente vienen marcadas por el coste del petróleo, por la fluctuación del dólar, porque la fluctuación del dólar influye en el barril, todo esto que muchas veces estábamos siendo reactivos, ahora ya empiezas a ser proactivo. Vas sumando tus datos internos con esos datos externos. ¿Qué te permite? Pues hacer estrategias a medio y largo plazo, te permite ser cada vez más óptimo y sobre todo prever qué está sucediendo y qué va a pasar, que eso es fundamental en una empresa. Conforme te voy escuchando, por además todos los invitados, empresas que han venido al podcast, incluso nosotros mismos en conversaciones que hemos tenido hoy, te quería hacer una pregunta. ¿Crees que decir que una empresa es tecnológica verdaderamente eso como que va a acabar, entre comillas, desapareciendo porque todos de alguna manera vamos a ser en un porcentaje, además no creo que pequeño, ¿tecnológicos? Pues fíjate, me gusta que me hagas esta pregunta porque hay mucho también de mito en todo esto. Ahora mismo a cualquiera que le preguntes, todo el mundo ya está haciendo inteligencia artificial, todo el mundo se está metiendo, igual que hace unos años, un par de años era blockchain, ahora todo el mundo está haciendo inteligencia artificial. Hubo de hecho un amago ahí, cierta competencia entre el concepto metaverso e inteligencia artificial durante unos meses y ganó, lógicamente, inteligencia artificial. De hecho, has puesto un ejemplo estupendo. ¿Quién se acuerda a día de hoy del metaverso? Muy poca gente, cuando hace unos meses parece que todos íbamos a quedarnos en casa y a trabajar en un metaverso. A ver, es muy importante el diferenciar de lo que se pretende o lo que se proyecta de la realidad. Hay mucha gente que proyecta esa tecnificación que realmente internamente no lo es tal. Es importante que seamos capaces de diferenciar esos dos ámbitos. El que no empiece a meter la tecnología de manera real en la empresa va a tener problemas a futuro. Es decir, para mí una inteligencia artificial no es meter una automatización de flujos que después al final terminan acabando en una persona. Una inteligencia artificial es mucho más. Una inteligencia artificial tiene que tener por detrás un proceso de machine learning, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir anticipándose. Por ejemplo, nuestro objetivo es que las personas las dediquemos solo a las tareas de valor y que esa IA sea capaz de ir aprendiendo para todas esas tareas que hacemos ahora mismo manualmente, que las haga la máquina. Pero detrás tienen que seguir estando las personas. Hay mucha gente que confunde esa forma de tecnificar la empresa y de meter una IA para que tu equipo pueda seguir creciendo, sin necesidad de crecer en recursos, con una tecnificación encaminada única y exclusivamente a reducir el costo. Y eso es un error porque si realmente vas a sustituir personas, deshumanizas la empresa. Y no nos engañemos, en el mundo del transporte no fabricamos nada, somos prestación de servicio. Yo sé que hay gente que muchas veces aboga porque el día de mañana no vas a interactuar con una persona cuando vayas a hacer ciertas cosas. Pues si a mí, si tengo que pedir una cita en el médico y lo hago a través de un chatbot, mejor. Pero cuando tengo un problema de verdad, yo no voy a querer interactuar con una máquina. Yo como cliente de una empresa de transporte, si el día de mañana tengo un problema, yo quiero hablar con una persona y voy a querer tener una persona delante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A esas personas que son las que van a generar valor en el flujo de comunicación, liberarle de tareas que sí que puede hacer una máquina. Y quien no lo haga de verdad va a tener un problema. Ese claramente es tu enfoque, que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero quería preguntarte algo porque al final, en ese sentido, en términos generales y en términos globales, ¿crees que este tipo de tecnologías, sobre todo inteligencia artificial, pero también Big Data, Blockchain, van a repercutir en una disminución del personal o van a crear nuevos puestos de trabajo que estén asociados a su uso y a su implementación en las empresas? Mira, totalmente. Yo creo que quien esté viendo la inteligencia artificial como una amenaza al tejido productivo se está equivocando. Sé que se pone muchas veces el ejemplo, pero es que es muy real. Cuando se produjo la primera revolución industrial, las máquinas sustituyeron a las personas en ciertas tareas, pero lo que se originaron fueron nuevos puestos de trabajo que eran necesarios para esa nueva gestión de las tareas. Yo creo que no solamente no se va a destruir tejido productivo, sino que va a ser al contrario. ¿Qué va a suceder? Y aquí es importantísimo el papel de los centros educativos como vosotros. Es que la gente se va a tener que empezar a reciclar, van a tener que empezar a formarse. Estamos en una carrera en la que si los sectores se van a tener que transformar totalmente para poder adaptarse a las nuevas tecnologías, las personas también. No voy a hablar de la palabra reciclar porque tampoco me gusta, porque reciclar a las personas suena un tanto extraño. No, es evolucionarlas. Al final, en el siglo XXI uno tiene que tener una formación continua, tiene que estar siempre creciendo, formándose. No es un proceso de reciclaje, es simplemente un proceso de aprendizaje continuo. Sí, aprendizaje actualización, verdaderamente. Esto es otra de las características que tiene el momento tecnológico en el que estamos viviendo, que es una vez la tecnología ha invadido todo, empieza a evolucionar cada vez más rápido. Además es exponencial. Cuanto más tecnología hay, más rápido va, más inversión hay, las empresas que más valen del mundo, que más valor tienen, bursátil, son tecnológicas. La gran mayoría o bancarias están subiendo más, por tanto es la punta de lanza del desarrollo y el avance mundial. A partir de ahí lo que tienes que hacer es estar al día. Y hay una obligación ética que tenemos que cumplir todas las empresas y es formar a los empleados en que ese cambio les genere tranquilidad, en que sea transparente, en que entiendan que si el proceso que hasta ahora ellos hacían manualmente de repente lo va a hacer una máquina, no es que su papel vaya a desaparecer, es que su papel se transforma. Las inteligencias artificiales aprenden por repetición. Alguien tiene que entrenar esas sillas. Pues resulta que una persona que hasta ahora hará un auxiliar administrativo que se dedicaba a visar documentación, se convierte en un entrenador de una inteligencia artificial. Si tú no se lo explicas y tú no le enseñas, él no va a entender esa transformación, va a decir, estoy enseñando una máquina para que me sustituya. Nuestro deber ético es decirle, no, estás enseñando a la empresa, a la máquina para que haga las tareas, que no aportan valor, pero tú vas a tener que seguir. ¿Para qué? Para seguir entrenándola, porque el aprendizaje es constante y las máquinas también. No se cansan, pero sí que tienen que seguir aprendiendo. Siempre va a haber unas caídas a cao de algo que no ha sido capaz de procesar, que va a tener que procesar una persona. Es decir, lo que estamos haciendo es quitarte tareas superfluas para dejarte lo importante. Si eso no se lo explicamos a la gente, su única mentalidad va a ser, estoy enseñándole para que me quite el trabajo. Y eso es el error. Es complicado. Hace poco yo estuve en un encuentro con estudiantes, con alumnos, y les comentaba que hay muchos empleadores hoy en día que, precisamente, más allá de la competencia técnica o disciplinar de su carrera, lo que más valoraban a la hora de contratar a una persona eran, precisamente, competencias más transversales. Primero, trabajo en equipo, comunicación y, sobre todo, habilidades digitales. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué es lo que vosotros veis en un futuro estudiante o titulado de un programa de estudios para poder ser contratado por Grupo Calixt? Mira, me encanta esa pregunta porque no vamos a entrar en el tema de la descripción de las hard skills y las soft skills, porque, al final, eso es lo más manido. Realmente, nosotros siempre decimos internamente que una persona, conocimiento si no lo traes lo vamos a dar y, además, suelen venir muy bien preparados de los centros educativos. ¿Qué es lo que necesitamos? Actitud, empatía, ganas de aprender, ganas de desarrollarse y que tengan esas habilidades digitales. Es decir, a una persona que tenga habilidades digitales va a ser mucho más fácil que después entienda cualquier cambio en un proceso que a una persona que no las tiene. ¿Por qué? Porque en la sociedad que nos vivimos ahora mismo, las modificaciones en los procesos suelen ser metiendo tareas digitales. Nosotros vemos fundamental esas competencias. Además, estamos en un sector, el del transporte, que tenemos que ser honestos. Es un sector muy sacrificado. Hacemos una prestación de servicio porque estamos dentro de un ciclo productivo en el cual se produce en una fábrica o se produce en el campo y tú tienes que encargarte de que llegue al destino final, que es el consumidor final. Hay una cadena de suministro larga en la cual tú eres un eslabón importante porque eres el que garantiza que se mantenga la integridad desde el origen hasta el fin. Eso requiere una capacidad de sacrificio, de atención, de seguir formándote y seguir aprendiendo porque se va transformando constantemente. Dentro de poco entrará el CMR digital. Fíjate si es importante que hasta ahora vas a sustituir un papel que ibas a la base logística, te ponían el sello y eso era lo que justificaba que se había hecho la entrega, a que de repente todo eso va a ir en un teléfono o en un dispositivo. Eso va a transformar totalmente. Si tú tienes personas que no estén acostumbradas o que no vean necesaria esa evolución digital, van a ir siempre con retraso. ¿Por qué? Porque el sector cada vez va avanzando más hacia eso. Cada vez es más necesario personas flexibles, adaptables, empáticas, que asuman que dentro de ese proceso productivo su papel es fundamental, que no lo vean como un papel secundario, porque eso también es muy importante. Tendemos a pensar que lo realmente importante es el productor y el final de la cadena, que puede ser una tienda o puede ser una cadena de montaje en Alemania, pero es que la persona que está gestionando ese transporte, tanto a nivel comercial como a nivel administrativo, es parte fundamental de la cadena. Una persona que esté gestionando la administración en una empresa de transporte está gestionando todos los trámites aduaneros. Fijaos si ahora mismo es importante eso. Vimos en el atasco del canal de Panamá, que hubo una crisis logística mundial, que también cuando se dispararon los transportes por el COVID, que todo el mundo empezó a pedir de todo, como no podías ir a comprar, todo el mundo pedía, y entonces había un desabastecimiento, por así decirlo, en algunos productos, porque todo el mundo lo estaba comprando y tenían que llegar. El papel higiénico. El papel higiénico. El agua. Parece el un de ustedes, el papel higiénico. La cerveza llegó a matar en algunos momentos. Eso sí lo ha comprado. Pero, claro, ahí es donde te das cuenta que no es eso, que tan importante es el que produce, el que consume, como el que te hace llegar el producto para que lo consumas. Claro, y es importante también, yo creo que tengan lo que tú comentabas, esa visión sistémica, esa visión holística, de qué es lo que mi trabajo repercute en el resto de la cadena, porque al final una tarea que puede ser sencilla puede desencadenar que no se cumplan otra serie de tareas y que al final no llegues al objetivo. Mirad, algo que nos ha enseñado el Just in Time, la pandemia, fue la rotura del Just in Time. Estábamos todos acostumbrados a... Yo lo único que tenía que controlar era cuándo necesitaba que llegase a mi almacén o a mi lineal el producto, porque el transporte ya sucedería. Claro. ¿Qué sucede? El Just in Time se rompió. No había transporte. Claro. ¿Qué has hecho? Modificar totalmente el proceso logístico. Ya ahora que buscas producto con un almacén de cercanía, tener un almacén pulmón que te permita ir generando... Eso ha modificado totalmente el proceso. Claro, cuando tú te das cuenta de que tu papel como gestor logístico ha hecho que el proceso productivo se colapse, o esa incapacidad de poder gestionar puede llegar a colapsar cadenas enteras y grandes empresas que han tenido que parar, ahí es cuando dices, bueno, no es que hayamos fallado nosotros, hubo un problema de un colapso. De hecho, durante la pandemia, uno de los sectores que mejor funcionó fue el transporte y la logística. Lo que había se traía, problema hasta que no había. Claro. Pero sí es cierto que la gente se ha concienciado mucho de eso, de decir, oye, ojo que si el sector logístico se paralizase, tendríamos un problema. Mirad ahora mismo en Francia lo que está pasando. Estamos focalizando el problema de Francia en un problema vinculado a la agricultura. Pero es que, ojo, que quien se va a estar desabasteciendo son los países... Francia es un país de paso hacia Alemania, países nórdicos, que mucho de nuestro producto acaba allí. Nuestro problema es que no lo estamos consiguiendo sacar, pero es que el desabastecimiento que va a suceder en esos países es consecuencia de un problema logístico. ¿Qué sucede? Lo que hablábamos antes de la flexibilidad. Pues nuestros compañeros están intentando ver cómo podemos esos flujos terrestres lineales, que hay un problema, intentar sacarlos, pues cojo, lo monto en un ferry, lo llevo hasta Italia, lo subo por Italia, directamente me lo llevo al norte de España, lo embarco. El sector logístico es muy bonito, muy dinámico, pero tienes que tener esa capacidad, esa mentalidad de adaptarte, de ser flexible y de seguir aprendiendo. De ver distintas soluciones a un mismo problema. Totalmente. Muy bien, Juan, pues te parece que pasemos a nuestra sección favorita. Bueno, no sé si la conoces, pero es una sección que se llama ¿Qué fue primero? He visto algún podcast. Ah, mira, muy bien. Muy divertido. Un invitado que viene conmigo, deberes hechos. Deberes hechos, deberes hechos. No suele pasar, o pasa menos de lo que nos gusta. Una sección más invitados como este, por favor. Para explicar, no a ti, que ya nos has visto más de un podcast, sino a personas que a lo mejor nos encuentren por primera vez. ¿Qué fue primero? Primero, nosotros leemos dos sentencias y tenemos que decidir cronológicamente qué es lo que ocurrió primero dentro de esas dos. Y bueno, como la primera ronda jugamos, Juan y yo, nos te tocaría preguntar a ti. Venga, perfecto. ¿Qué sucedió antes? ¿El primer vuelo sostenido de un avión impulsado por un motor? ¿O la creación del primer camión de la historia? Hombre, el camión primero. Claro, o sea, para andar, o sea, para correr tienes primero que andar. Alguien montó un coche y dijo, y si lo hacemos más grande, montó un camión. Claro. Y eso pasó antes que el avión. Sencillo. Además que hay una canción muy antigua, que es Yo para ser feliz quiero un camión, que data de muchos años antes de que se inventara el avión. De hecho, yo no he escuchado ninguna canción que sea Yo para ser feliz quiero un avión. Exactamente. Con esa lógica aplastante tengo que decir que han acertado, o sea, fue primero el camión. Es que no puede ser. Enhorabuena a los dos. No puedo. Vale, gracias. Bueno, segunda ronda juegan el invitado y Juan. Adelante. Opción uno, el surgimiento del GPS como parte de experimentos de navegación satelital o la invención del tacógrafo para medir la velocidad de los camiones. ¿Qué fue antes? ¿Invención del tacógrafo o el surgimiento del GPS? Yo aquí conozco una curiosidad y es, el tacógrafo realmente, aunque se ha utilizado en el camión, surgió en el mundo del ferrocarril. En Alemania tuvo, a principios del siglo XIX, tuvo muchísimo peso el tema del ferrocarril y ha inventado el tacógrafo para medir distancia, medir velocidad, mucha tradición relojera, Suiza, Alemania. Entonces, yo no sé cómo lo ves tú, Juana. A mí me suena que, mientras que el GPS suena a que lo han utilizado para la guerra y lo han utilizado para algo militar, yo creo que fue antes el tacógrafo. Pero no sé, Juan, ¿cómo lo ves? ¿El tacógrafo es esto que llevaba Homer en el camión que conducía solo? ¿Cuándo se duerme? Sí. Es eso. Es justamente eso. Más o menos, pero... No, yo me voy a fiar del experto, yo no tengo ni idea. Yo digo que el tacógrafo. Pues debo decir que el experto ha dado en el clavo, porque además voy a dar el dato que me da aquí producción, que es que el tacógrafo se inventó en 1822, mientras que el GPS fue en 1960 para el monitoreo de submarinos militares portadores de misiles. Toma ya. Toma ya. Sonaba militar. Y ahora lo llevamos cada uno en el coche. A alguien le han pasado las preguntas y las respuestas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo el tacógrafo lo sabía, pero el otro no. Condición para venir al podcast. Quiero una respuesta. Esa es buena. O sea, yo creo que eso lo propondría como futuro de darle la respuesta siempre a la gente. No, no, no. Allí tenemos que ser, o sea, imagínate, es como decirle a un alumno que copie en un examen. No. Venga, vale. Éticamente imposible. Os lanzo la última, a ver cómo se da, porque en la primera parecía que la habíais ensayado. No, 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 no. Esto todo está... Juan, Darío, Darío, Juan. ¿Qué sucedió primero? ¿La utilización de los primeros barcos de vela o la creación del primer globo aerostático? Un momento. Yo me lío porque el globo aerostático ya lo predijo Julio Verne, ¿no? Sí, pero debo decir que... ¿Ha visto la última de Indiana Jones? No. ¿En la que viaja del tiempo? No. Bueno, es que no sé si hacer spoiler o no, pero hay una escena... O sea, que te pongan un cartelito como de atención... Spoiler. Spoiler alert. Salta al minuto tal, si no... Hay una escena en la que viajan a un tiempo remoto y hay barcos de vela. Entonces, bueno... Si me tengo que pasar con la base científica de Indiana Jones... Pero un momento, ¿y qué tiene que ver que cuando viajas encuentras un barco de vela? ¿Y el globo? Porque el globo... Ah, no estaba el globo. No estaba el globo. O sea, alguien ha viajado el tiempo y como han encontrado barcos de vela y no globos, tú dices que es el barco de vela. De hecho, además entran con un avión y la gente de aquella época se piensa que es un dragón. O sea, que no están acostumbrados a ver cosas en el cielo volando. Me parece una lógica aplastante. Yo no sé si... Si algo podemos aprender con Indiana Jones... Está complicado razonar contra esto, ¿sabes? A ver, ¿quién lleva razón entonces? Indiana Jones, Juan... ¿A quién le damos el minipunto? A mí me lía Julio Verne porque sé que como escribió sobre inventos y sobre movidas que no existieron hace tiempo después, pues igual aquí me descoloca. Por tanto, me quedo con el Indiana Jones. ¿Volvéis a pactar de nuevo? ¡Madre mía, qué maravilla! Barco de vela. Correcto, barco de vela. Claro. Era fácil, ¿no? Era fácil. 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 Es que en cuanto dice Indiana Jones, yo ya como que dejo de pensar. Ya no puedo... Es que no puedo ir. Recomendación del día. Indiana Jones y el dial del destino. Buena película. Aunque ha tenido muy malas críticas. ¿Necesaría ver otras para poder verla? No es necesario. O sea, tienes... Como en todas las películas, tienes ahí sus guiños, pero se puede ver tranquilamente. Sí. Buena indicación. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy. Debo decir que muy contento con nuestro invitado de hoy. He aprendido mucho de temas tecnológicos, que además a Juan y a mí nos encantan. De hecho, nos dedicamos a ello en cierta manera. Todos somos tecnológicos. Todos somos tecnológicos. Así que, pues encantado de tenerte en el podcast. Encantado yo de que me hayáis invitado. Vuelvo cuando queráis, de verdad. Me ha parecido súper entretenido. De todas las patas que tiene el Grupo Caliche, yo creo que lo ideal sería elegir una y hacer un nuevo episodio donde nos centrásemos en un área. Tenemos diez patas, por lo tanto, yo puedo venir diez veces si queréis. O sea, está súper a gusto. Por favor, producción, que lo firme, que lo haya firmado. Fichado como titular, ¿no? Fichado para próximos podcast. Residente. Siempre que me necesitéis, además, agradeceros no solamente la invitación, sino el trabajazo que hacéis como centro formativo. Los alumnos que tenemos la oportunidad de contar con ellos tienen un desempeño excepcional. Estamos avanzando para que esa colaboración sea cada vez más estrecha, porque es necesario que el centro formativo es importante, pero que la empresa se aproxime al centro formativo. Lo es todavía más. La gente, cuando empiece a trabajar, necesitamos que tenga un baño de realidad y que sepa lo que va a encontrar cuando se incorpora al mundo laboral, que es nuestra función común, es incorporarla a la gente al mundo laboral y que lo haga en las mejores condiciones. Entonces, gracias por esa parte que cumplís vosotros y de verdad, un placer. Muchas gracias. Y hasta el próximo podcast. Chao, chao. Hasta luego.